¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Hacer una película biográfica de dos personas, aún viva, no es idea tal de nosotros. Se nos acercaban gente, mira vamos a hacer esto, y nosotros, incrédulo al fin. Porque muchas veces tú no crees en ti mismo, tienes que venir a los alrededores a motivarte para hacer las cosas. Y creo que gracias a Dios ha sido un éxito. Muchas veces hicimos un documental, pero encontramos por la bendición de Dios a Sumaya y todo el equipo de Caribe en Cinemas que creyó en el proyecto, y aquí está realizado. No, 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 sube su fiebre, dele para allá, no se preocupe. La película tiene tres etapas, que es la parte de la infancia de ellos, la parte de la adolescencia y en la actualidad. Cada vez que veíamos esos momentos recreados, lo único que hacíamos era llorar. Compadre, ¿usted se recuerda cómo iniciamos? Adentrarnos en ese universo campesino, de cuando eran niños, de todos los trabajitos que ellos pasaban para llegar a donde están. Por ejemplo, nosotros hicimos muchas escenas, precisamente en el canal donde empezamos y donde nos conocimos. Este déjà vu, volverse a repetir todo esto, estar en el sitio donde tú empezaste, haciendo una película de cómo tú empezaste. Una película no es de una persona, no es ni siquiera sobre una historia, es sobre un equipo. Como yo siempre he dicho, no me interesa trabajar con profesionales, sino con gente humilde, bueno de corazón. Esta película es grande, esta película es una película que envuelve tres etapas, tres épocas, así que la hemos podido desarrollar una por una. Quise diseñar, quise aportar, 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 quise aportar. Trabajamos con muchas caracterizaciones de los personajes para poder llevarlos a diferentes épocas. Trabajamos bigotes, pusimos sus cabellos más altos en la época de los 80 y principios de los 70. Rejuvenecerlo fue sumamente divertido. Vamos, muy bien. Usted da cuenta que cada detalle tiene el decorado, por ejemplo, el empapelado, las lámparas tienen un significado. Cada planta tropical que se puso ahí, cada color que se seleccionó fue pensado para este universo. Nos va a hacer recordar la época de los 70, de los 80, de los 90 y vamos a conocer un poco más de cómo los reyes del humor llegaron a ser parte de la dinastía de los comediantes de nuestro país. A pesar de que son profesionales, han aprovechado este momento para ponerle una pizca más de sapiencia a su carrera profesional y es el trabajar en el medio de una pandemia. ¡Fran, súbete la macarilla! Eso es una reinvención. Esto va a ser un verdadero reto. En medio de una pandemia, en medio de ciclones, de polvo de Sahara. Y este equipo lo ha hecho. Ha sabido moverse en el transcurrido de esta pandemia. Trabajar de la forma en que ellos no estaban acostumbrados. Están graduados 100%. Y esa es la bendición que hemos recibido de todo. No existe uno mejor que otro ni peor. Todos son seres humanos extraordinarios. Raymond, ¿no te apuntes? ¿Verdad que...? Iba de robo yo como director ahí. ¿El Real? Regularmente, como siempre hemos dicho, un biopic regularmente se hace de una persona. En este caso tenemos dos, dos grandes actores. Eso fue lo más difícil, buscar el balance entre qué contar de la vida de Raymond y qué contar de la vida de Miguel. ¿Tú me puedes repetir a mí? Que se sintiera balanceado, que pudiéramos contar lo más que pudiéramos contar de esta super historia de estos dos grandes seres humanos, de estos dos grandes dominicanos. Conoce nuestras debilidades, sabe cuándo nosotros podemos dar más, sabe cuándo exigirnos y cuándo parar. Facilísimo. Es una bendición tener a Frank en la dirección una vez más. Mi hijo, su pasión no es la actuación, en honor a la verdad. Cuando la yuca es buena, la tierra se abre. Pero sí por complacerme a mí, es exageradamente disciplinado. Sí, señor. Y cuando se trató de que la película tenía estas tres etapas de nuestra vida, yo pienso que la persona más parecida a mí era él. Obviamente. Pero aún así... Él de repente salió al cuarto, es como que no mira, que tú vas a ser a mi versión de joven. Le dije que tenía que forzarse para que lo hiciera correctamente. Y yo estaba como que la gente no vea que él hizo una película porque es mi hijo. ¿Qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Realmente es un honor ser mi padre, que sabe que lo admiro mucho. ¡Lo logré! Venga, ven acá, camarada. Esa no es la época de la temida burbuita. A reír, a gozar. Michael, qué bien la vamos a pasar. Cuando yo le dije sobre la idea, él no me creyó mucho. Inmediatamente él me dijo, yo me senté. Cuando yo le dije, mira, te van a llamar para hacer un... mediante un Zoom. Le dije, usted va a estar en una película. Usted va a hacer esto y que lo otro. Te van a llamar, ¿cómo es que tú le vas a hacer el papel? Y él me dijo, en serio, es verdad que la vaina va. Fue un shock, ahí los nervios se me entraron, sin siquiera estar en la película. Porque ellos tienen una voz de hombre. Para mí es un honor. Para mí es un honor ser mi papá, que joven, hacer ese papel. Y para que lo apoyes, el premio mayor. Sumamente bendecido por todo lo que está pasando alrededor de nuestros hijos. ¡Acción! Alessandra Fuentes. ¿Cómo te fue hoy? Pues yo soy Mari Céspedes. Soy la esposa de Miguel. Una mujer dedicada a su familia. Una mujer que ha apoyado a su esposo en los momentos maravillosos y en los momentos difíciles que siempre ha estado ahí para él. Para apoyarlo, para aplaudirlo, para regañarlo también. Es una persona sumamente cómica. ¡Ay, perdón! Disfrutamos de su sabiduría, de su profesionalidad, de su disciplina. Procuro hablar con Miguel, que me diga algunas cosas sobre su esposa. Él lo ha hecho muy bien, habla muy bien de su esposa para entonces yo poder representarla muy orgullosa en la película. Con lo que tiene Mari. Con su chulería, con su personalidad, con su tranquilidad igualmente. Así que aquí estoy con mucho orgullo, representando a los boricuas y disfrutándome cada momento junto a Raymond y a Miguel. Yo lo que quiero es que tú estés bien. Tú te caes, yo me caigo, se cae toda esta familia. Es un sueño hecho realidad. Yo siempre he sido fan de Judy. Hola, yo soy Judy Rodríguez y en esta película tan maravillosa hago el personaje de Mayra, quien es la esposa de Raymond. Su talento sobrepasaba las pantallas. Y aunque todo el mundo sabe quién es Mayra y quién es Mari también, la esposa de Miguel, no saben con más profundidad quiénes son ellas, qué han vivido en la vida, qué les gusta, cómo ven la vida, cuál es su filosofía. Yo creo que no quiero decir que salga del camino y te lo dice tu mejor amiga. No te lo estoy hablando con las cosas. Más que nada es ese homenaje a esta mujer fuerte que se ha mantenido par con par con Raymond y agarrado de la mano para, como un equipo fortalecido y lleno de amor, estar donde están hoy día. Yo siempre quise que ella tuviera en ese papel y que tuviera un papel muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ustedes no han salido? ¿El público está desesperado esperando? Yo te puedo decir que mi parte actoral creció muchísimo al lado de ella. Aprendí mucho de Judy. Aquí a usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Es más, pidan por esa boca. ¿Qué quieren? Prestenle atención al personaje del molusco. César es este personaje que encuentra la gallinita de los huevos de oro. Encuentra a Raymond y a Miguel en la década de los 90. Típico dueño del club. Te ofrece de todo tipo de diversión que te va a ofrecer un dueño del club. Oye, eso es nada. Entonces ahí es que está la comedia, ¿no? Porque Raymond y Miguel, dentro de lo que son comediantes, pues ellos son bastante sanos, ¿no? Y lo van a ver bien marcado. Tranquilo, Moreno, que tú se puedes poner mejor todavía. Ok, yo soy Mayra Joven. Yo estoy haciendo la versión joven del personaje que está haciendo Judith Rodríguez. Yo admiro mucho de Mayra como el poder de mando que ella tiene en la familia. Ella es la mejor consejera. Así yo la veo. Es súper gratificante también saber que estaría compartiendo un personaje con Judith Rodríguez. Y bueno, entre las dos hablando, como que llegamos a coincidir en como los valores específicos de Mayra. Y... Y nada, es... Paula. Yo interpreto a la esposa de Miguel Céspedes. Y nada, interpretar a Mari Joven, que es un personaje súper importante en la vida de los reyes, me hace muy feliz, porque es un ejemplo de superación, es un ejemplo del verdadero amor, de apoyar a tu compañero y a tu compañera. Y nada, muy orgullosa de ser parte de esta película. Que nosotros tenemos una nueva cosecha de profesionales como ellos, que se entregan por entero. Para nosotros es verdad que es una bendición. Y Raymond y Miguel han sido muy discretos con su vida personal. Aquí vamos a tener la oportunidad de saber cosas que no todo el mundo sabe. Esta persona llegó aquí de la noche a la mañana, ¿no? Hubo altas y bajas. Señor, ustedes lo van a ver en tantas facetas diferentes en esta película. Aquí hay de todo, hay mucha risa, pero también... Lo que es la amistad. Tienen un mensaje de superación enorme. Con la fe y la perseverancia, todo se logra. Todo el que tenga sueños en la vida tiene que ver esta película. Todo el que quiera avanzar, todo el que quiera conocer el significado de la amistad. Son dos seres extraordinarios que representan a todos los dominicanos. Te vas a llevar que la vida no es nada fácil, que la vida es bien complicada y que detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia y ustedes la van a tener. Creo que va a llegar el corazón de cada quien que lo vea. Yo estoy segura de que esto va a quedar en todos los corazones de toda la gente que pueda ver la película. Como nos ha pasado a nosotros aquí en CES. No solamente los dominicanos, todo el que ve esta película va a conectar con ella porque es una historia muy real. Que sea un parámetro visual para las próximas generaciones, que sea motivacional para muchas personas que no tienen fe, que no saben a dónde van a llegar. Señores, no lo piensen dos veces. Esta historia continuará en el nombre de Jesús. Amén.